Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el sexto análisis de evaluación en el área de Ciencias Sociales. Para esta parte vamos a trabajar la evaluación tomada en el año 2021 para el concurso de acento a la escala material. En esta oportunidad vamos a trabajar específicamente que la competencia construya interpretaciones históricas. A esto vamos a trabajar. Considero a mi persona que vamos a participar en esta actividad porque todas las que somos nueve en las anteriores reuniones éramos uno o dos personas. La mayor persona considero ahora que sí podemos participar, podemos trabajar de manera conjunta. Entonces vamos por la primera actividad. Entonces vamos por el primer examen. Las preguntas que van a venir adelante están relacionadas con la indagación. Y el caso de la educación básica regular, para la educación básica regular, el Ministerio de Educación nos da esta siguiente información en relación a indagación, en relación a investigación. Y nos dice que brinda a los estudiantes las posibilidades de encarar con actitud científica la búsqueda de nuevos conocimientos o en su caso profundizar lo que tienen. Si de esa manera ellos podrían rescatar significativamente su aprendizaje y sobre todo consolidar ciertas habilidades. van a ir desarrollando en el área de ciencias sociales, ya sea en la competencia de construir interpretaciones históricas, actuar responsablemente el espacio y el ambiente, o gestionar responsablemente los recursos económicos. Y para ello nos plantea, y creo que todos conocemos, y todos conocemos que toda investigación parte de una observación, de una pregunta, de un interrogante, que para la investigación es un problema. Entonces, el punto de partida para eso nos dice que es una pregunta. Está referido a un fenómeno social, histórico, relacionado con contenidos, conocimientos de ciudadanía. Está planteado un problema de investigación y las posibles respuestas hipótesis necesitan ser comprobadas a partir de la interpretación de diversas frutas. Entonces, recordemos que la competencia de construir interpretaciones históricas tiene las capacidades de interpretar críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos. Entonces, de esas capacidades, lo que el Ministerio de Educación plantea, la indagación y la investigación en el área de sociales, tal vez nos dice que la investigación culmina, va a culminar con un informe, va a culminar con un informe. Ahora, este informe puede ser individual o puede ser colectivo. Eso nos plantea, ¿con qué finalidad de asegurar el conocimiento individual? De hecho, a través de la investigación. Comprendan que la investigación aporta al conocimiento desde un tema o interés específico y esto puede ser local, regional o a nivel de país. Y el Ministerio de Educación para la Educación Básica Regular nos plantea este esquema para desarrollar la investigación en la Educación Básica Regular. Nos plantea, como ya les he dicho, de una pregunta, toda pregunta tiene una posible respuesta que al final se convierte en hipótesis y estas pueden ser, de hecho, a partir de variables. De variables, ¿no? Y a partir de ahí, verificar o comprar las hipótesis y para ello van a utilizar diferentes fuentes, las mismas que van a ser interpretadas. Estas a su vez van a ser comprobadas en esta etapa, van a ser comprobadas y al final van a elaborar un acuerdo. Entonces, a partir de un proceso uno, que es la pregunta, un proceso dos, que van a dar posibles respuestas, que es la hipótesis, y a partir de esas respuestas va al proceso tres, que no es más que la verificación de sus hipótesis, a través de la utilización de fuentes. Y ahí es que van a ir desarrollando la capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas. Y de hecho también van a comprender el tiempo histórico. Y ahí, en estas interpretaciones, van a pasar al cuarto nivel, que va a pasar al cuarto proceso, perdón. Ahí sí ya va a elaborar explicaciones sobre procesos históricos o sobre la temática que ellos han elegido a partir de la informe. Y esto va a culminar, de hecho, en la elaboración del informe. Ahora, ojo, el informe es desde el inicio, ¿no? Van elaborando todo este proceso de elaboración. De hecho, este trabajo es una unidad, ¿no? A partir de una temática. Entonces, a partir de lo que ya les estoy planteando, va la siguiente pregunta, entonces. Ojo. En este caso, vamos a desarrollar preguntas desde las 12 hasta las 16 a partir del planteamiento de cómo se va a ir desarrollando un proceso de investigación. Entonces, ojo, entonces, van a estar relacionados a partir de esta parte introductoria, si se quiere llamar, o esta parte de contextualización. Entonces, decimos nosotros, como parte y nos plantea, como parte de un proyecto de investigación denominado ¿Cómo los desastres impactaron en algunas sociedades del mundo antiguo? Los estudiantes se están indagando acerca del desastre originado por la erupción del volcán Vesuvio en el año 79 después de Cristo en el Imperio Romano. Para ello, la docente les ha entregado varias fuentes y les ha indicado que realizarán diversas actividades. Entonces, de hecho, es todo un proceso de una unidad de actividad, pero ya. Les ha ido. Entonces, la pregunta 12 es la siguiente. Nos dice. Una de las fuentes presentadas una de las fuentes presentadas por la docente es un fragmento del libro Historia Romana elaborado por Dion Casio a inicios del siglo III después de Cristo. En esta fuente se describe la erupción del volcán Vesuvio y sus efectos en las ciudades de Pompeya de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo. Si el propósito de la docente es que los estudiantes interpretan críticamente esta fuente nos está planteando aquí el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que desea la maestra? Y nos plantea, interpreta críticamente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas contribuye más al logro de dicho propósito? Entonces, pregunto, maestro, ¿cuál es el propósito que plantea la docente? Lo pueden escribir incluso en el chat para ir viendo aquellos que tal vez no pueden participar a través del micrófono. Entonces, tenemos nueve participantes, siete participantes. Ok. Entonces, nos plantea, ¿no? A este caso nos plantea el propósito que los estudiantes deben interpretar críticamente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas contribuye más al logro de dicho? Y nos dice, pedir a los estudiantes que indaggan los principales hechos narrados en la fuente presentada. Luego, solicitarles que busquen información en otras fuentes acerca de las erupciones del Vesuvio en diversas épocas. Por último, preguntarles ¿qué diferenció a la erupción del Vesuvio en el año setenta y nueve después de Cristo de las erupciones de este volcán en otras épocas? La B. A los estudiantes que indiquen cuándo se elaboró la fuente presentada respecto del hecho narrado. Pedir a los estudiantes que indiquen cuándo se elaboró la fuente presentada respecto del hecho narrado. Luego, solicitarles que contrasten la fuente presentada con hallazgos arqueológicos vinculados a la erupción del Vesuvio en el año setenta y nueve de Cristo que han encontrado en otras fuentes. Por último, preguntarles ¿cómo la información de la fuente presentada contribuye a la comprensión del impacto de la erupción del Vesuvio? Entonces, maestro, y la C. Pedir a los estudiantes que indiquen que las ciudades se afectaron por la erupción del Vesuvio según la fuente presentada. Luego, solicitarles que identifiquen con ayuda de otras fuentes la ubicación de esta ciudad respecto del Vesuvio. Por último, preguntarles ¿cómo el estudio de esta ciudad de la erupción del Vesuvio ayuda a comprender la importancia de elegir adecuadamente alguien me puede ayudar ahí, maestro? Ok. Entonces, para esta parte vamos a ir analizando. Y acordemos que el propósito de los estudiantes es que los estudiantes interpretan críticamente la fuente. Ya. Listo. Ahí, por ejemplo, en la primera nos dice ojo recuerda que la fuente nos está diciendo describe la erupción del volcán Vesuvio y sus efectos de la ciudad de Pompeya y Herculano en el año setenta y nueve después de Cristo. ¿Qué? Entonces, la pregunta es pedir a los estudiantes que indiquen los principales hechos narrados en la fuente de la ciudad. Luego, solicitarles que busquen información en otras fuentes acerca de la erupción del Vesuvio en diversos épocos. Por último, preguntarles qué diferenció a la erupción del Vesuvio en el año setenta y nueve de Cristo de las erupciones de este volcán en otras épocas. Recordemos que para desarrollar la competencia interpretan críticamente es necesario que existan preguntas o que al estudiante le haga reflexionar. Y vamos a la B. ¿Qué nos dice la B? Pedir a los estudiantes que indiquen cuándo se elaboró la fuente con respecto al hecho narrado. Y aquí nos dice pedir a los estudiantes que indiquen los hechos que indiquen narrados. Pero aquí nos plantea otro, pedir a los estudiantes cuándo se elaboró la fuente. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuándo se elaboró la fuente presentada respecto al hecho narrado? Porque a partir del cuándo ellos podrían, ellos tienen que determinar si es una fuente de primera mano o segunda mano. que él le plantea, dice, luego solicitarles que contrasten la fuente, contraste la fuente presentada con hallazgos arqueológicos. aquí hay otro proceso con el que contrasten. A diferencia que, a diferencia de que los estudiantes que busquen información. Acá que indiquen los principales y después que busquen la información. En cambio, aquí hay un proceso, primero, dice, que indiquen la fuente presentada respecto al hecho narrado. Luego, que contrasten la fuente presentada, pero ¿con qué? Con los hallazgos arqueológicos vinculados en el año 79. Que han encontrado en otras fuentes. Y por último, dice aquí, la clave, preguntarles. Esta es la clave, preguntarles cómo la información de la fuente presentada contribuye a la comprensión del impacto en la erupción del virus. Y la tercera, nos dice pedir a los estudiantes que indiquen ciudades se afectaron por la erupción del virus. Pero sí, estamos hablando aquí en la pregunta de los estudiantes están indagando acerca del desastre originado de la erupción del volcán de Subio en el año 79 y acá nos dicen que indiquen las ciudades que están sobre según la fuente presentada. Ok, solamente van a indicar. Luego, se identifiquen con la ayuda de otras fuentes la ubicación de otras ciudades. Hablando solamente de ciudades, podemos. Y por último, preguntarles qué desastre dice, preguntarles cómo el estudio del desastre por la erupción del suyo ayuda a comprender la importancia del ir adecuadamente y esto se me me disculpan estimados. Entonces, para esta respuesta aquí, bueno, para esta respuesta aquí, la clave, la respuesta, alguien puede marcar en el chat cuál sería la respuesta, maestros, para allá. Acá la A, me dice acá la A. Acá me dice la A. Ok, la A. Entonces, para este caso, dice, para este caso, la respuesta, maestros, para la 12, la respuesta es la B. B. La respuesta es la B. Pero, ¿por qué es la B? Porque aquí ya no está, para llegar a la interpretación crítica, siempre tiene que haber preguntas, y por lo general preguntas abiertas, maestros, no se olviden de lo que estoy planteando. Siempre, siempre, si el propósito de la gente es que los estudiantes interpreten críticamente esta fuerza, entonces tiene que haber preguntas. ¿Cuál de las siguientes acciones, pedagógicas, acciones, pedagógicas? Es lo que está basado el maestro, en este caso, le está pidiendo, le está pidiendo que indiquen cuándo se elaboró la fuente, que es de primera mano, y ahí irá, no, la fuente no es fidedina, o, no sé, va a ir dando múltiples respuestas. La clave aquí, maestro, es preguntarle. Es la siguiente, pregunta la 13. Entonces, para de aquí adelante, como estamos hablando de interpreta críticamente, dice, el pensamiento crítico, el pensamiento crítico, dice, nos lleva a desarrollar un conjunto de responsabilidades de las cuales nosotros estamos bien dispuestos y que estas nos deben permitir a pensar con coherencia, a pensar y a trabajar con criticidad. estos dos están relacionados a cómo nosotros podemos analizar, entendiendo que analizar es agregar un todo en partes. Al desintegrar una información en partes, en fragmentos, mediante múltiples técnicas de rayados, humillados, etcétera, vamos a interpretar la información, analizar, analizar, interpretar la información que se da de manera simultánea, vamos a establecer sólidas, bases sólidas para realizar inferencias, podemos dar posibles respuestas en función al conocimiento que tenemos, elaborar explicaciones y tomar decisiones para la solución de problemas, pero también nos lleva a tener profundidad en el tema, el pensamiento que nos lleva a tener profundidad en el tema o en el conocimiento histórico, nos lleva a la creatividad y esta tiene que ver cómo buscamos razones de ese hecho proceso histórico, de manejar la información y para ello debemos tener la mente abierta y buscar alternativas y asumir una posición frente a un hecho histórico y asumir una posición frente a un hecho histórico es de manera sencilla en la educación es correcto o incorrecto, es verdadero, es falto, sucedió o no sucedió y a partir de ahí tomar una posición y una vez tomado una posición estarás en la capacidad de sustentar tus razones a partir de aspectos económicos, políticos, sociales, todo ello, todo este proceso de pensar con mayor coherencia, felicidad, profundidad, tener la cantidad de manejo de las habilidades nos hace cada vez más consciente de las acciones que vamos a realizar y de esta manera podemos determinar qué hacer o en qué creer porque ya vamos a asumir una postura o una posición entonces es muy importante cuando decimos pensamiento crítico crítico y cómo se llega al pensamiento a través de preguntas cuando te haces preguntas vas a tener mayor capacidad de resonar, reflexionar, pensar entonces su forma de pensar van a ser diferentes en relación a lo que del tema que estás hablando en relación al tiempo en relación al espacio entonces a partir de eso maestros a partir de esta aplicación también es necesario de aquí en adelante porque si viene la pregunta es tener en claro este estas categorías que se incluyen en la capacidad del tiempo histórico en comprende el tiempo histórico es la capacidad ¿no? comprende el tiempo histórico y dentro de comprende el tiempo histórico se encuentra por ejemplo en el desempeño explica los cambios y permanencias y las relaciones de a nivel político social ambiental económico y cultural en espacios ¿no? entonces en este caso la periodización en el área de ciencias sociales se encara de segmentar a la historia se hace de estudiar a la historia en periodos suépticos ¿no? ¿con qué finalidad? porque el proceso histórico de la humanidad se cumplió entonces por eso la ciencia la historia como ciencia ha segmentado ha separado ha ordenado de manera cronológica los hechos históricos entonces a partir de ahí desde el punto de vista de la historia se dominan comodidades a los periodos largos y amplios y se dominan épocas a los periodos más cortos entonces si hablamos de periodización histórica se nos viene a la mente fácilmente se nos tiene que venir a la mente fácilmente la línea del tiempo la línea del tiempo simultaneidad histórica cuando nos tal vez más adelante antes de pasar al siguiente tal vez más adelante cuando nos habla de periodización histórica o cronología histórica entonces debemos pensar en la estrategia línea del tiempo si hablamos de simultaneidad histórica nos dice que es la coincidencia temporal de distintos fenómenos en diferentes espacios podemos plantear la línea del tiempo comparativo lo que sucedió en el Perú de de mil quinientos treinta estaba sucediendo en en Europa de mil quinientos treinta también lo puedes hacer con doble entrada si hablamos de estrategias en cambio cuando nosotros hablamos por ejemplo de de multipausalidad entonces estaramos estamos hablando de relación con las influencias de múltiples variados factores que contribuyen a la configuración de un fenómeno histórico y cuando nos da múltiples de ellos a partir del aspecto económico político social religioso etc entonces a partir de ahí alguna pregunta está ahí más si tuviese alguna pregunta alguna pregunta maestros en el chat lo pueden realizar la pregunta en el chat maestros en el chat lo pueden realizar la pregunta un favor puede preguntar un poco más lo que es periodización histórica un ejemplo en la periodización histórica tenemos algo simple la la división de la historia más así también en un momento los maestros le hablamos la división de la historia no la división tradicional y la división científica lo que lo que planteamos en ciencias sociales la primera a través de era era antigua era media era moderna era contemporánea y la otra periodización científica a través de los modos de producción hablamos de modos de producción primitivo esclavista feudalista capitalista entonces cada uno tiene periodos tiene edades tiene tiempos tiempos maestro cuando hablamos de periodos estamos hablando de tiempos de fechas para hablar claro entonces a eso se refiere y la simultaneidad histórica es lo lo que está ocurriendo aún es en ese mismo año en ese mismo día que está ocurriendo en el simultaneidad histórica en cambio cuando hablamos la multicausalidad histórica me atrevo a hacer el ejemplo por ejemplo de ahora ahora de la guerra de Ucrania cuáles son las causas de la guerra ucrania ya veo haber múltiples causas puede haber causas étnicas social política este incluso religiosa y esto al final todo este proceso fenómeno cómo qué resultados van a dar a cierto tiempo histórico no a cinco diez treinta treinta años a eso si hablamos de periodo tiempo edad hecha maestro así así ya entonces bien pero buena pregunta maestro no sé no sé si si eso satisface la respuesta vamos a la trece nos dice la pregunta trece después de trabajar con diversas fuentes un estudiante elaboró el siguiente organizador gráfico relacionado con el desastre originado en la erupción del volcán vesubio en la ciudad de pompeya en el año setenta y nueve después de cristo periodización setenta y nueve después de cristo periodización antes y después de cristo tema eso es lo lo básico no adelante y después de cristo y ahí que nos habla aquí la ciudad de pompeya y el desastre antes del desastre y después del desastre antes del desastre de pompeya se caracterizó por su prosperidad económica con base en la agricultura y en la producción del comercio del vino así como por la presencia de familias de gran poder económico y de mucha influencia social y política después del desastre la ciudad de pompeya quedó reputada después de la erupción del desastre por eso no volvió así para de nuevo y cuando se dio la erupción entonces el antes el veinticuatro de agosto desde el año setenta y nueve después entonces la trece ¿cuál de las siguientes nociones se evidencia en el organizador gráfico elaborado por el estudiante? la noción de periodización histórica la noción de simultaneidad histórica o la noción de multicausalidad histórica ya de hecho probablemente ya la ahora vamos a ver en el chat maestro ahora vamos a ver en el chat vamos le ponemos trece y la respuesta trece y la respuesta ajá muy bien muy bien guillermo muy bien muy bien muy bien la respuesta es la pero no se olviden maestros por favor es siempre las teorías históricas dentro de construye interpretaciones históricas actuar responsablemente el espacio y el ambiente o gestionar responsablemente los recursos económicos como competencia del área de ciencias sociales entonces aquí la respuesta la respuesta aquí es la periodización está muy bien vamos a la siguiente la catorce pero si ustedes han percatado todo la doce la trece todo está con relación a la erupción del boca Vesuvio porque eso es lo que ha generado la parte introductoria la catorce dice a partir del trabajo con fuentes un estudiante ha elaborado un texto para explicar las cosas del desastre originado por la erupción en el año setenta y nueve causas maestro promira causalidad a continuación se presenta un fragmento de la sociedad romana fue una sociedad agrícola principalmente los romanos fundaron varias ciudades este fue el caso de la fundación de Pompeya y Herculano al pie del volcán Vesuvio esta zona está muy fuerte por eso los romanos se sentaron allí sin considerar era peligro entonces cuando el volcán erupcionó en el año setenta y nueve de Cristo la población cerca del Vesuvio fue muy afectada mucha gente murió las casas quedaron destruidas ¿cuál de las siguientes cuál de los siguientes aprendizajes no evidencia no se evidencia en el fragmento del texto ¿qué es lo que no está en el fragmento del texto? ¿qué es lo que nos evidencia en la pregunta catorce? marcamos las respuestas vamos a ¿cuál sería la respuesta ahí? vamos al chat muy bien felicitaciones todos vamos a la catorce vamos y lo analizamos a ver recordemos dice un estudiante elaboró un texto para explicar las causas del desastre originado causas o sea y el propósito aquí el propósito es explicar ese es el propósito explicar las causas del desastre originado por la opción de suyo entonces y a través de este fragmento el desea explicar y la pregunta dice ¿cuál de los siguientes aprendizajes no se evidencia en el fragmento de este estudiante? A el reconocimiento de causas estructurales de un proceso histórico B jerarquización entre las diferentes causas de un mismo proceso histórico la vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas de otro vamos a ver reconocimiento de causas estructurales y un proceso histórico ahora la ciencia romana fue una ciencia agrícola principal los romanos fundaron varias ciudades en tierra este fue el caso de la fundación de Pompeii y el plano esta zona era muy fuerte y por eso los romanos se sentaron allí sin considerar el peligro entonces cuando el vulcán erupcionó en el año 79 la población que vivía cerca del sur fue muy afetada mucha gente murió y las casas se quedaron destruidas ¿cuál fue la causa que se sentaron los romanos? la agricultura era la tierra era muy fuerte y la zonera era muy fuerte entonces la reconoción de causas estructurales es un proceso histórico sí la jerarquización entre las diferentes causas de un mismo proceso de jerarquización si tengo tres, cuatro primero segundo tercero o sea cuando habla de jerarquización primero segundo superior medio interior siempre cuando hablamos de jerarquización superior medio inferior o uno dos tres en esta jerarquía más o menos dándonos un ejemplo cuando hablamos de jerarquización estamos hablando más o menos de una pirámide de la forma de una pirámide maestra entonces eso vemos en la pregunta en la en el en el texto la vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas de otro y se aprecian las consecuencias entonces ahí la respuesta vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuando escribimos maestro catorce y la respuesta atrevámonos maestro atrevámonos y pues preguntemos si tienen alguna duda preguntemos eso nos va a permitir este analizar y entonces para este caso para este caso maestro la respuesta es la B la B recordemos que el propósito el propósito es explicar la causa en este caso no se evidencia en el momento la jerarquización entre las diferentes causas no nos habla nos habla de una causa económica tiene que decir una causa económica la agricultura la producción de una zona fértil pero no se habla de una causa política no se habla de una causa social vamos a ver el siguiente concepto básico esto es muy importante ¿no? estos este concepto básico es del INDEC Nacional de Defensa Civil vulnerabilidad grado de resistencia o exposición de un elemento conjunto de elementos frente a la ocurrencia o peligro y la vulnerabilidad se vuelve en función alto medio ¿no? y esta vulnerabilidad pues física social económica cultural institucional y otro peligro probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente de niño para un periodo específico y una localidad o zona conocida se identifica en la mayoría de los casos con el apoyo de la ciencia y la tecnología y la tecnología en el consagrido fenómeno natural es sencillo plástico pero es bueno manejar la concepción de las instituciones porque a partir de ahí las personas que están elaborando el examen van elaborando estas preguntas en función a estas concepciones que manejan las instituciones del estado todo lo que ocurre en la naturaleza puede ser percibido por los sentidos es el objeto del conocimiento se clasifica en fenómenos generales por procesos dinámicos en el interior de la tierra no geodinámica interna más conocido los métricos sociales manejamos geodinámica interna y fenómenos generados por procesos dinámicos de la superficie terrestre geodinámica externa y los fenómenos meteorológicos o hidrológicos fenómenos de origen biológico este fenómeno de origen biológico también están los animales pero también también fenómenos de origen antrópico que lo ven entonces maestros la pregunta 15 viene la pregunta 15 viene luego de lo que estudiantes se han revisado diversas fuentes la docente les pide que comenten sus hallazgos en relación con el desastre ocasionado por la erupción del bucán en el año 79 de Cristo en este contexto ¿cuál de los siguientes estudiantes evidencia su comentario el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad? grado resistencia de un elemento conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro ¿ya? entonces la primera yo revisé un artículo que indicaba que las ciudades se asentaron cerca de los volcanes debido a que allí los suelos eran muy fuertes creo que esta proximidad fue un problema porque esas ciudades estuvieron permanentemente expuestas a subir daños que ocurría una erupción B Alejandro dice yo vi un video que mostraba como la erupción del volcán en el año 79 de Cristo produjo la expulsión de grandes cantidades de cenizas que sepultó algunas ciudades también causó una gran avalancha de lodo que dejó campos de cultivo enterrados y Francisco dice yo leí un libro de erupción del volcán de Subio fue muy explosiva debido al alto contenido en el mapa además de su erupción ocasionó la expulsión de una gran cantidad de cenizas que quedó suspendida en el aire como si fuera una gran nube ¿cuál de los tres comentarios Márcio ¿qué me dice? apague su micro si va a participar bien en pleno ¿cuál sería la respuesta 15? por favor participemos ok a ver ¿quién me dice? Nelita también 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 está para este caso para este caso entonces la respuesta si nosotros revisamos si revisamos maestros si nosotros revisamos el concepto del grado de resistencia o esta posición de un elemento o conjunta de elementos frente a la ocurrencia de un peligro si nosotros realizamos el concepto entonces fácilmente vamos a reconocer el comentario y la respuesta correcta ¿cuál sería la respuesta entonces nos dice yo revisé un artículo que indicaba que las ciudades se sentaban cerca de los volcanes debido a que ahí los suelos eran muy fuertiles creo que es un problema porque esas ciudades estuvieron permanentes puestas a su entonces la respuesta aquí es la letra Nelita por favor este a ver quién es Nelita quién está el micro abierto vamos a ver compañero Elliot maestro Elliot por favor thank you thank you gracias muy amable listo entonces aquí la respuesta es la la letra A debido al concepto que ya estamos manejando por eso es muy importante maestro vuelvo a repetir una y otra vez que es necesario manejar las concepciones de las instituciones del estado en relación al al trabajo o al desarrollo actividad que realiza es interesante también me parece interesante sacar esta información de encontrado un artículo que se me pasó pasar la dirección electrónica en este caso la fuente sobre metacognición es muy importante que tengamos claro que tengo claro esto de metacognición a ver dos que me ok 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 muy bien entonces es muy importante ¿no? Jorge nos dice la metacognición se refiere al conocimiento concientización control y naturaleza de los procesos de aprendizaje ¿qué nos quiere decir? que el proceso de metacognición es todavía al final es desde el inicio es como tú vas controlando si estás aprendiendo o no estás aprendiendo este quizás o no sabes temas a partir de un si el docente busca el conocimiento previo entonces muchas docentes cometemos errores que la metacognición es al final de la clase ¿qué aprendiste? ¿para qué aprendiste? ¿cómo aprendiste? y creemos que esa es esta pregunta y es metacognición y no es así y no es así entonces por ejemplo y acá vamos a ver a Flabel que es el el lo que queremos llamar así sobre metacognición es el que ha planteado este proceso de metacognición y nos dice la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos conectivos procesos conectivos es muy importante ¿no? procesos conectivos recordemos que para cada desempeño o para cada verbo del desempeño tiene procesos conectivos de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información y los datos es por eso y es el ministerio nos dice que la metacognición no necesariamente es al final la metacognición es el mismo proceso y tú puedes ir preguntando ¿cómo llegaste a esta respuesta? estás haciendo metacognición y probablemente después de este examen este año pasado yo veía que por ejemplo para el caso de nombramiento tenía que ser una clase modelo ¿no? entonces es muy importante saber manejar estos conceptos entonces para ir avanzando características de la metacognición según un burlón y llegar a conocer los objetivos así nos plantea no hay tratado en este para nuestro caso desempeño llegar a conocer los desempeños que requieren alcanzar con el esfuerzo mental posibilidad de la elección de estrategias para conseguir los desempeños planteados cambiar el verbo la palabra observación del propio proceso de elaboración del conocimiento para comprobar si las estrategias elegidas son las más adecuadas si no no son adecuadas con estrategias la modifico por eso es metacognición por eso es de ahí que se pone ¿cómo has aprendido? de ahí la pregunta ¿cómo has aprendido? ¿cómo aprendiste? ¿para qué aprendiste? que es la parte aplicativa y evaluación de los resultados para saber hasta qué punto han logrado los objetivos o hasta qué punto han logrado el desempeño a partir de esta concepción y teniendo claro que la metacognición se da durante todo el proceso de enseñanza de aprendizaje entonces no vas a tener duda en responder porque a veces siempre no al final siempre buscamos que la metacognición está relacionada con el final de la clase y vamos a la siguiente la docente dice la pregunta la docente busca promover en los estudiantes la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje que han empleado para el desarrollo de investigación ¿cuál es lo siguiente? el conjunto de preguntas es más pertinente para el logro del propósito de la docente ¿qué motivaciones tuvieron para realizar la investigación que los impulsó? esa es la primera pregunta que está haciendo la maestra información obtenida acerca de los desastres llamó su atención ¿qué otros temas les gustaría investigar acerca de las sociedades del mundo antiguo y por qué? la B ¿cuáles fueron los objetivos de su proyecto de investigación? ahí si va objetivos porque es un proyecto de investigación hay que tener para el caso del proceso de aprendizaje para el caso de en este caso investigación para el caso de investigación objetivos ¿cuáles fueron más fiables para responder a las preguntas de investigación? ¿cuáles consideran que son los principales hallazgos del tema que han investigado? ¿por qué? las ¿cuáles fueron las acciones que les resultaron útiles para iniciar la investigación? ¿qué acciones fueron fundamentales para desarrollar el proyecto? ¿consideran que han logrado las metas que se pusieron en cada etapa del proyecto? y es para eso es muy interesante la teoría y la teoría no dice no la teoría no se habla claro hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos de los resultados y de cualquier aspecto que se relaciona es decir el aprendizaje de la propiedad relevante que se relaciona con la información de los datos y las características son más específicas que te dan señales debo conocer debo tener la posibilidad de existir otras estrategias propio proceso de elaboración de conocimientos y debo evaluar debo evaluar los resultados y aquí ¿cuál sería entonces la restricción del cadaver en el chat 16 ¿cuál sería? ¿cuál sería? ok según aquí la concepción la restricción de maestros de esta pregunta 16 es la letra C pero ahora ¿por qué? ¿pero por qué? ¿por qué la C? porque aquí la docente pregunta ¿cuál de los siguientes conjuntos es más precedente para el logro de propósito de docente? ¿y cuál es el propósito de la docente? dice la docente busca promover en promover en los estudiantes la metacognición sobre las estrategias sobre las estrategias de aprendizaje que han empleado para la estrategia de aprendizaje ¿cuáles fueron las acciones? ve aquí aquí no puede ser porque me está hablando de motivaciones en la debe estar relacionado con el objetivo y las fuentes fiables de los resultados pero aquí aquí me está hablando de las estrategias y aquí me dice ¿cuáles fueron las acciones que le resultaron útiles para iniciar acciones? hablamos de acciones o eso estrategia la siguiente ¿qué acciones fueron fundamentales para hacer el proyecto? ¿consideran que han logrado la meta que se pusieron en casa de la evaluación? ¿y por qué consideras entonces aquí? entonces la respuesta es la C por esa razón porque recuerden siempre hemos dicho propósito es muy importante saber cuál es el propósito del docente o qué propósito o deben de hacerse propósito planteado para el desarrollo de los estudiantes eso es muy interesante en las dos áreas vamos a la decisión esta silla de conocimiento es decir ya de de conocimiento de la que el maestro debe dominar con respecto a esta cuál de las siguientes alternativas se vaya a la característica del Tahuantinsui característica del Tahuantinsui y si hablamos de Tahuantinsui estamos hablando de de si queremos llamarle maestro a ese periodo después de Pachacuti porque es el que organizó estamos hablando de periodo imperial no se olviden a veces las preguntas te dan te llevan a las respuestas muy importantes entender que las preguntas no te llevan a la respuesta de Tahuantinsui o periodo imperial los periodos el uso de guerras mitrales como única forma de conquista el uso de guerras militares y nosotros sabemos que los incas no solamente utilizaron las guerras para expandir su poder utilizaron alianzas no utilizaron mediante el matrimonio entonces no podía el uso de las guerras militares como única acá la palabra única me está hablando de única esta frasecita única como que ya me debe ir cuando al descarte ¿no? la imposición de un culto monoteísta en las ciudades que conquistaron y nosotros sabemos que los incas no impusieron de ahí es que hasta la actualidad nosotros los peruanos tenemos santos religiosos respetaron respetaron los incas respetaron las religiones de las etnias dominadas o conquistadas y la adopción de avances tecnológicos desarrollados por las sociedades andinas anteriores al Inca entonces aquí sí esta es la respuesta y no me recuerda el autor pero planteaba de que el periodo de los incas vuelta bueno no es más que el desarrollo de las culturas o de las culturas que están toda la cultura entonces aquí para este caso la la respuesta 17 es la letra C que es la adopción de los incas de los incas desarrollados por sociedades anteriores a los incas vamos a la dieciocho dieciocho el dieciocho nos habla acerca de durante el desarrollo de una experiencia de aprendizaje los estudiantes se han planteado investigar acerca de cuáles han sido las implicaciones de la reforma agraria implementada en el gobierno de los milionarios de la PAPA sesenta y ocho setenta y cinco gobierno de Juan Velas Colvará la famosa reforma luego de que los estudiantes han interpretado críticamente diversos estudiantes el docente busca que determinen la relevancia histórica en este proceso esto más importante suceso más importante el que generó la causa ¿no? la siguiente pregunta es más adecuada para el logro del propósito entonces el docente en este caso el docente busca determinar la relevancia histórica de este proceso ¿de qué proceso me está hablando? el proceso de las implicaciones de la reforma agraria la ley diecisiete siete dieciséis la ley de la reforma agraria de diecisiete siete entonces las implicaciones de la causa obviamente la relevancia vamos la A la respuesta A ¿qué me dice la A? ¿cuáles fueron? ah perdón la las preguntas ¿cuál de las siguientes preguntas es más adecuada? ¿cuál de las siguientes preguntas es más adecuada? aquí fue no se puede subrayar es más adecuada es la más adecuada para el logro de propósito y es el propósito determinar la relevancia histórica del proceso de la reforma agraria implementada durante el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas de Juan de las colabarás entonces ¿cuáles fueron las primeras medidas adoptadas por parte del proceso de reforma agraria? ¿cuáles fueron las primeras medidas adoptadas como parte del proceso de la reforma agraria? B ¿cómo ha influido la reforma agraria en las características de la actual sociedad peruana? ¿cuáles fueron los principales hechos que propiciaron el inicio de la reforma agraria? ¿cuál consideramos que es la respuesta maestro? a ver si podemos en el chat y si no ok entonces para este caso como está preguntando la relevancia histórica la relevancia de ¿qué sucedió? ¿qué y además ¿qué cambió en la sociedad? no solamente ¿qué sucedió? y hay que decir ¿qué sucedió? ¿qué cambió? cambió para bien cambió para mal entonces a eso a ese eso busca la relevancia histórica tal vez les estoy diciendo de manera con términos simples pero quiero que entiendan que la relevancia histórica es la cosa que impactó generó entonces planteamos a partir de ¿cómo ha influido la reforma agraria en las características de la actual sociedad peruana? esa es la pregunta de la ¿cuál de la siguiente pregunta es más adecuada y cuál determina la relevancia histórica entonces ahí la ahí la es la letra tradición de la letra B porque no sé cómo ha influido la reforma agraria en las características de la sociedad actual cubana relevancia porque es relevante que que los campesinos ahora del Perú tienen sus tienen tierras porque las comunidades tienen cierto poder de la zona andina y la zona de la selva muy bien entonces vamos por la pregunta dieciocho no perdón diecinueve vamos a tiempo ok estamos a tiempo y vamos vamos a terminar la pregunta que lea la siguiente situación y le pongo la pregunta diecinueve veinte veintiuno en una experiencia de aprendizaje los estudiantes están investigando acerca de cómo fue la participación de diversos factores sociales de la guerra del pacífico para ello el docente les ha entregado diversas fuentes históricas es muy importante también maestro analizando y y aparte ojito al momento cuando uno se inscribe por lo que a veces se inscribe y y te inscribes en un área determinada más aún si enseña pero además en algún instante o en todo el ministerio tiene el el ciclo en el que estás trabajando entonces las preguntas del ciclo del sexto ciclo por lo general es que son muy diferentes al al del séptimo ciclo entonces hay que ir analizando estas dos los desempeños tanto de sexto ciclo claro están relacionados pero hay que tener hay cierta variación la interpretación de muchos de los entonces digo y nos plantea en una experiencia de aprendizaje los estudiantes están investigando acerca de cómo fue la participación de diversos actores sociales de la guerra del pacífico y el docente les ha entregado diversos durante el desarrollo de una actividad de una de las actividades cienciales el estudiante comenta al docente lo siguiente actividad ciencial además experiencia de aprendizaje una experiencia de aprendizaje que estamos hablando los estudiantes están investigando acerca de cómo fue la participación de diversos sociales de la guerra del pacífico para ello el docente les ha entregado diversos los estudiantes les han entregado copias los estudiantes durante el desarrollo de una actividad de una de las actividades iniciales que al inicio ya me imagino no voy pensando descubriendo saberes previos pues incluso metacognición este entonces un estudiante comenta lo siguiente el profesor profesor he leído que muchos inmigrantes chinos que trabajaban en las asciendas de la costa ayudaron al ejército chileno durante la guerra eso es inaceptable ellos tuvieron que demostrar lealtad al perú porque vivían en el país desde hace varios años y dice frente a este comentario el docente busca que el estudiante tome algunos aspectos del contexto de la época le permite cuestionar su afirmación desde una perspectiva histórica perspectiva histórica cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es precedente para el logro del propósito entonces cuál es el propósito dice frente al comentario el docente busca el estudiante tome en cuenta algunos aspectos del contexto que le permiten cuestionar su afirmación desde una perspectiva histórica eso es lo que busca el docente que se cuestione lo que está afirmando acerca de por qué los chinos ayudaron a los chilenos durante la guerra del pacífico entonces la primera respuesta y la y la primera cuál de los siguientes dice cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es pertinente para el logro del pacífico y la primera respuesta me dice cuál fue el tipo de ayuda que brindaron algunos inmigrantes chinos al ejército chileno durante la guerra del pacífico por qué las acciones de estos inmigrantes deben ser cuestionados no deben ser cuestionados cuál se debió haber sido a la y me dice perdón perdón cuál fue el tipo de ayuda que brindaron algunos inmigrantes chinos al ejército chileno durante la guerra del pacífico por qué las acciones de estos inmigrantes deben ser cuestionadas cuál debió haber sido la actitud de los inmigrantes chinos que apoyaron al ejército chileno la siguiente entonces que 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 otros grupos de sociedad peruana también apoyaron al ejército chileno a través de qué acciones estos grupos apoyaron al ejército chileno de qué manera el apoyo de los inmigrantes chinos fueron determinantes para que se le ganara la guerra qué caracterizó a los contratos laborales realizados con los inmigrantes chinos cómo eran las condiciones de vida de los inmigrantes ante la guerra del pacífico cómo estas características y condiciones habrían influido en la actitud de estos inmigrantes ante la guerra y en efecto creo que ya el maestro ya lo cambió y muy asustado el maestro 19 la hace bien bien Elliot y si la respuesta aquí la hace pero por qué por qué la pregunta recordemos que los famosos pulichinos vinieron a trabajaron en la explotación del guano en las peores condiciones de ahí es que caracterizó los contratos laborales realizados con los inmigrantes el famoso enganche y cómo eran las condiciones de vida de estos inmigrantes antes de la guerra del pacífico y cómo estas características y condiciones habrían influido en la actitud de estos inmigrantes a la guerra muy bien vamos por la 20 entre las fuentes seleccionadas por el docente que incluye un texto de un fragmento de una comunicación presentada por el representante infantil de la Universidad Mayor San Marcos Carlos dice el presidente Mariano Ignacio Prado el 17 de marzo de 1879 a continuación se presenta este texto 1879 vemos el contexto de la guerra del pacífico se acordó dice una reunión de estudiantes y una reunión de desacordó protestar del envas se acordó protestar la elevación chilena bajo el título de reivindicación se ha sentado en el litoral boliviano a cuya resolución siguió la pública manifestación de simpatía hacia la causa boliviana que se redacte tendremos el honor de poner en conocimiento que vuestra excelencia así como ahora tenemos la satisfacción de manifestarle lo más vivos y de mentes deseos de mis compañeros con el objeto de patentizar patentizar a la república toda nuestra decisión por la causa nacional y para unir nuestro esfuerzo en provecho de la dignidad y el honor de la patria la Universidad de San Marco ha acordado hacer los servicios de salud al supremo gobierno a fin que se nos dé el mejor y más peligroso puesto en el campo de honor de donde quiera que la patria necesite los servicios de sus buenos hijos esta firma resolución manifiesta también a vuestra excelencia la decidida aprobación que la justicia a la política seguida de nuestro gobierno como parte de la interpretación crítica ya sabemos el docente busca que los clientes contextualicen ese es el propósito ya el docente busca que el docente busca que los clientes contextualicen ese propósito del docente ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para el logro de este propósito? entonces pedir a los clientes que identifiquen quienes tomaron los acuerdos presentados en la comunicación dirigida al presidente Prado en marzo de mil ochenta y nueve luego pedirles que averiguen que otras iniciativas similares se organizaron los estudiantes de las universidades de San Marcos en esa época por último pedirles que expliquen por qué la actitud de este grupo de estudiantes fue acertada pedir a los estudiantes que identifiquen a qué momento del desarrollo de la guerra corresponde la fuente ojo maestro mira me está pidiendo acá contextualite ¿ya? pedir a los estudiantes que identifiquen a qué momento se desarrolla la guerra del pacífico corresponde a los jueces luego solicitarles que recaden información sobre los hechos con dicho momento por último pedirles que expliquen cómo estos hechos habrían influido en las decisiones estudiantes de la universidad de San Marcos de comunicación con el presidente deкие sayinаки que ofrecimientos realizaron los estudiantes de la Unión de San Marcos en la comunicación que dirigieron al presidente Prado repito pedir a los estudiantes que identifiquen qué ofrecimiento realizaron los estudiantes de la universidad de San Marcos en la comunicación que dirigieron el presidente de San Marcos luego solicitarles que indaguen en qué campañas militares de la guerra participaron esos estudiantes. Por último, pedir que expliquen cómo los ofrecimientos de los estudiantes eran las autoridades a lo largo de la guerra. Imagínense, aquí la respuesta, de hecho, aquí es la respuesta B, porque el propósito de contextualizar es poner a la realidad, ¿no? Cómo se dio el momento, qué es lo que estaba sucediendo en el momento. Es relacionarlo con el entorno. Ojo, no solamente actual, sino en el espacio-tiempo que se estaba dando en esta guerra del Pacífico. Por eso aquí dice, pero es que identifiquen en qué momento se salió la guerra del Pacífico, en qué momento se salió la guerra del Pacífico, corresponde a la frente que hubo la fuente. Eso es muy importante. Luego, solicítales que recaben sobre los principales hechos relacionados con dicho momento. Aquí está hablando de momentos. Está hablando de espacio. ¿Listo? Entonces, a eso se lo quiere. Luego, con la 21, la pregunta 21, maestro, ya casi estamos, de hecho, nos hemos pasado y debemos culminar con esto. Vamos a ver con esta parte. Pero, no va a valer la pena tanto para ustedes como para una persona ir ya terminando con esta parte. Durante una plenaria, los estudiantes están compartiendo sus reflexiones acerca de la investigación realizada. En ese contexto, una estudiante comenta lo siguiente. Ya, entonces, les decía antes, maestro, este, que tú, por eso, en las, en todas las preguntas hay dos tipos de preguntas, ¿no? O sea, dos, dos cuernillos. Cuernillo A y un cuernillo B, por decir, si, si en el momento de que estás trabajando o tienes mayor hora en el sexto nivel, las preguntas van a ir desarrollados a tu nivel, a sexto nivel. Eso es muy importante. Este ahí es que no, ¿y por qué? A ver, una vez yo me pregunté cuando para el examen, ¿y por qué? Así que vinieron de frente a mí. Entonces, y me he percatado de que mi colega trabajaba en el, en el séptimo nivel y yo estaba trabajando más, tenía más obras en el sexto nivel. Eso también es muy importante porque para el sexto nivel casi más van a estar relacionados al tema de indagación, investigación, este, dicho que durante una plenaria los estudiantes están compartiendo reflexiones acerca de la investigación realizada. En ese contexto, en ese contexto un estudiante comenta los guías. para mí la investigación que hemos realizado fue interesante para conocer sobre la participación de los civiles en la guerra, diversos fuentes como testimonio, cartas, periódicos, fotografía y hasta partes oficiales. Lo que más llamó mi atención fue que al leer las cartas y los testimonios pude conocer lo que sintieron las personas de esa época, como por ejemplo sus miedos y la situación. Lo que me resultó difícil fue interpretar las fotografías. En ese caso me di cuenta que era importante complementar su análisis con otro tipo de fuentes. ¿Cuál de los siguientes procesos evidencia el comentario del estudiante? Mira, ¿cuál de los siguientes procesos evidencia el comentario del estudiante? Transferencia del aprendizaje, el desarrollo de la metacognición fue el reconocimiento de un conflicto cognitivo. Ahora acá nos tenemos la respuesta. Ve, me dice, voy a entender que la 21 ve muy bien, muy bien. Y de hecho, la respuesta a la 21 es el desarrollo de la metacognición. Mira, estaba la mira, para mí, la investigación que hemos realizado fue interesante para conocer sobre la participación de los civiles en la guerra. Le dije, diversos fuentes como testimonio, cartas, películas, fotografías y hasta partes oficiales. Lo que más me llamó mi atención fue que al leer las cartas y testimonios que es lo que sintieron las personas de ser. Como por ejemplo, tenía aplicaciones. Lo que me resultó difícil fue interpretarla y está evaluando. Y sí, en ese caso me di cuenta que era importante complementar el análisis con otro tipo. Ok, bien, la estrategia, la tabla sobre su estrategia. ¿Eh? Hablamos sobre su estrategia. Entonces, bien, la 21 es la B y nos vamos por la última pregunta que es la 22. Ah, y el pensamiento crítico, ¿no? Y lo mismo que hemos planteado, recordad, el pensamiento es la predisposición que tenemos nosotros, ¿no? Y la conjuntabilidad que tenemos que desarrollar y que estamos dispuestos a desarrollar acerca del pensar con mayor coherencia, que no es necesidad preguntarnos, indagarnos, evaluar, ¿no? Analizar, interpretar, establecer, tomar decisiones. y una vez que tenemos estas dos primeras partes o estos dos primeros pensamientos, vamos a tener la capacidad de profundizar y tener una credibilidad, buscar soluciones y asumir posiciones frente a un hecho determinado o un hecho pro-historic. y veintidós, luego de recuperar la interpretación, luego de recuperar e interpretar críticamente los puentes relaciones con el desarrollo de la guerra del Pacífico, mil ochocientos setenta y nueve, mil ochocientos, los estudiantes, un estudiante elaboró un texto para explicar algunos aspectos de este proceso histórico. A continuación se presentó un fragmento de esto. Yo considero que la existencia de varios líderes políticos militares peruanos que querían obtener el poder mientras el Perú estaba en guerra con Chile fue un problema grave porque generó inestabilidad, por ejemplo. Nicolás dio un golpe de estado contra el presidente Prado en diciembre de mil ochocientos setenta y nueve. Asimismo, parte del ejército peruano que estaba bajo las órdenas de Miguel Iglesias se enfrentó a tropas de Andrés Saúlino Cáceres durante la campaña de la Obreña. Este tipo de situaciones influyó en que el Perú pierda la guerra. La derrota contribuyó con la situación de inestabilidad lo que en otros aspectos favoreció el predominio de los caudillos militares en el poder y la pérdida de influencia del partido civil en el gobierno durante el periodo de reconstrucción. nacional. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes relacionados con la elaboración de explicaciones históricas evidencia en el fragmento del texto del estudiante? Entonces acá lo que nos está pidiendo acá dice ¿Cuál de los siguientes ordenajes relacionados con la elaboración de explicaciones históricas? y las explicaciones históricas están relacionadas con explica las relaciones existentes entre diversos hechos o procesos históricos y para eso y para eso tiene que explicar ideas comportamientos motivaciones de los protagonistas del hecho histórico entonces la veintidós las respuestas me dicen acá A el reconocimiento de un hecho como detonante de un proceso histórico B la vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas de otro el establecimiento de las causas de un proceso histórico según su aspecto y si me está hablando y si me está pidiendo ¿Cuál de los siguientes aprendizajes? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes relacionados con la elaboración de explicaciones históricas? Evidencia explicaciones históricas y la explicación histórica está relacionado con diversos hechos históricos ¿Ya? Está relacionado con los problemas históricos con las motivaciones de los actores o protagonistas de los entonces por tanto la respuesta el reconocimiento de un hecho detonante estaría buscando la causa la vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas de odyses porque me está planteando todo el problema que hubo entre Nicolás de Piero Miguel Iglesias Andrés Chablino y como hubo esta contradicción la lucha por el poder de los caudillos entonces aquí es la vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas de otro una entonces aquí la respuesta sería la veintidós B entonces agradecerles estimados maestros por por este trabajo del día de hoy muchas gracias entonces nos estaremos viendo y ahora en este instante envío al al doctor la la evidencia listo gracias maestro muchísimas gracias si tuviesen alguna pregunta encantada muchas gracias